Bienvenidos amigos a otro video más, estamos trabajando en esta noche aquí en Paseo New Jersey por ahí ya estamos instalando lo que son las luces, venimos a instalar desde temprano para que todo salga bien, que por cierto ahorita están esas noticias sobre lo que es el coronavirus, ya saben que después de algunos meses que pase ya nadie va a hablar de esto, pero es para que vean que pues estamos trabajando aún así, pero bueno nosotros estamos aquí, es una boda y nos vemos ahorita más tarde Siga bailando I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it You like to move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it You like to move it Sigue, sigue, sigue Rompé Está pasando aquí, baby Imagínate, tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tópame Y vaya conmigo Sigue, sigue, sigue Rompé Sigue bailando Sigue bailando Sigue, 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 rompe ¿Está pasando aquí, baby? ¡Vamos! ¿Está pasando aquí, baby? ¡Vamos! Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tópame y baila conmigo Sigue, 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 rompe ¡Cállate conmigo! 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 ¡Cállate conmigo!